¡Hola! Yo soy de Cali y para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. En el día de hoy estoy muy feliz porque después de una extrema limpieza en mi casa, por tanto ustedes solamente vieron lo que es la sala, el control, cómo eran los procesos de navidad y todo eso, quedan otras partes de la casa que también había que limpiar. Pero ya ha finalizado todo ese proceso, ahora les voy a mostrar los pequeños detalles que le pico en mi casa para que se sintiera acogedora e igual que viera muy bonita. Porque después de navidad las casas tienen que haber un poco vacías, un poco tristes. Lo que hice fue que tomé los pinitos que me quedaron en el árbol y que fue una decoración de otoño, de invierno, bueno de navidad y las voy a mantener en invierno. Yo les voy a mostrar ahora lo que hice, yo estoy encantada y espero que usted también le dice esta decoración. Cualquier opinión, cualquier sugerencia o lo que usted quiera decirle, ahí debajo están los comentarios que voy a estar muy feliz de escucharle, bueno de leerle y de responderle. Antes de irte, no olvides suscribirte, dándole este botón de correo que está ahí debajo y si te gusta este video y otros videos de decoración dale un click a este botón un poquito arriba, haz de YouTube y yo sabemos que este tipo de video te gusta. Así que vamos a ver cómo lo hice, en este botón que está aquí es donde está el árbol de navidad y yo siento que ahora tengo un vacío. Antes no era legal cuando yo quisiera ni un adorno, pero luego del árbol siento que la casa se siente vacía, se siente despejada, se siente como que falta algo. Así que decidí hacer un pequeño rincóncito con mi mesita y esta alfombra que la conseguí en mi fea, ya tiene muchísimo tiempo conmigo esta alfombra. Y lo que voy a hacer es que la voy a poner en este rincóncito, la voy a poner en mi mesita, que es una manualidad que tengo en mi canal. Les voy a dejar el link en la tarjeta de información, por si quieren hacer su mesita, de un link super económica y muy elegante. Ahí la voy a tener, arriba le voy a poner la base de espejo, que tengo por aquí. Y eso le va a dar un poquito más elegante. Pues adornos que voy a utilizar, son adornos que ya utilicé en el mes de otoño, bueno en la temporada de otoño y también lo utilicé en diciembre. Este adornito se lo voy a dejar aquí porque aquí todavía hay frío, así que las espejitas de espina son algo bastante normal. Encontrarla en las calles o donde quiera que haya ese tipo de árboles, porque el invierno aquí apenas comienza. También le voy a poner al ladito, esta que es otra manualidad que tengo en el canal. Estos son unos modelos preciosos que hicimos con materiales del 2L3, super económicos y muy, muy bonitos. Y por último le voy a poner esta cosita, que es un adornito que tiene muchísimo tiempo conmigo. Este adornito lo voy a dejar aquí esta temporada, va a ser super corto porque ya viene espinadera por ahí. Y cuando llegue primavera vamos a tener una operación nueva en casa. Así que para esperar primavera vamos a dejar este mes de otoño que está alfombra y con esta mesita que se ve muy bonito. Realmente no sé por qué anteriormente no lo hice, pero me gusta mucho. Para mi mesa voy a utilizar este platón que tenía, que es para tener una manualidad que he visto aquí en el canal. Aquí un tientocito, era un plato de color neutro como un gris, pero no me gustaba mucho, aquí que le puse un pequeño baño de dorado. Y arriba le puse un poquito de glitter y me gustó mucho con el gelón. Solamente voy a poner esto en la mesa, pero lo voy a acompañar con estos tres gelones, que son gelones de batería. A mí me gustan mucho con el gelones, pero cuando vi esto, me llamaron más la atención porque en casa yo le puse una mina. Cuando está súper grande, cuando estoy curiosa, entonces es una dimensión que podemos estar tan a la mano, ponerlo de batería. Lo voy a acompañar con estas bolas de color natural y también les voy a poner estas piñitas, que estuvieron miniatras. Como les dije, las piñas todavía continúan mucho en ella, porque son parte del invierno. Si yo no estoy utilizando un color, ni un estilo de decoración, solamente estoy utilizando cosas que ya tengo en casa. Para ponerla bonita, si queréis que gasear. Y me gusta mucho con la febrera. Solamente la estoy poniendo donde más o menos yo creo que se va a ganar bien, sin ningún orden, sin ninguna... Sin ninguna intención de que se vea en una forma determinada. Yo lo voy a hacer en la misión, pero... Ay, está como es que se vea como. Lo que sí estoy mirando es que mis gelones estén juntas en el medio. Sí, porque en casa me gusta que sea bonita, pero también sea práctica. Voy a utilizar estos portavazos que ya tienen en casa. Son en color... Bueno, realmente yo creo que son de mármol, porque son de piedra, son bien pesaditos. Tienen estas piezas aquí debajo para proteger la mesa. Y los voy a poner por aquí, porque aquí está la televisión. Ahí yo tengo mi mueble. Y constantemente estamos tomando hojas de vidas en el mueble, al lado de la televisión. Y va a ser muy útil que estén aquí para poder ver y tener un poquito más en mi mesa. Yo la voy a dejar así. Es súper simple, pero me gusta mucho como se ve. Se ve con colores bien naturales, pero realmente es lo que voy a estar teniendo en mi casa. Y luego le voy a dar otro aire a mi casa. Pero mientras tanto yo creo que fue muy bonito. Gracias. Estos cojines que estoy utilizando lo tengo hace mucho tiempo. Lo he utilizado en diferentes lugares de mi casa. Luego los estuve guardando por un tiempo. Y ahora volví a retomarlo, porque pienso que van a quedar muy bien con mi decoración. Y esta manta también la tengo hace mucho tiempo. Ya la han visto en otros videos. Me costó súper económica. Me parece que la compré en Burlington. No estoy tan segura del lugar, pero sí he visto este mismo tipo de manta en Burlington. Este es mi mueble blanco. Este mueble lo tengo detrás de mi comedor. Siempre acostumbro a decorarle la parte de arriba y los cuatro espacios que tienen la parte de abajo. Pero en esta ocasión no lo voy a hacer así. Solamente le voy a poner algunas decoraciones arriba. La parte de abajo las voy a dejar vacía. Realmente no es una decoración tan planificada la que estoy haciendo. Solamente estoy reorganizando lo que tengo en la casa en espera de una nueva decoración. Entonces no estoy tan segura si ponerle algunas cosas o si realmente desentonarían con los colores y la forma en que estoy organizando la casa. Así que mejor lo deje vacío y así se va a ver más limpio. En la parte de arriba voy a poner cosas que ya tengo, pero como todavía estamos en invierno son cosas que van a caer muy bien en esta temporada. Esta botella yo la tengo hace un tiempo ya. Ustedes la han visto en mi habitación. Esta la compré en una tienda de segunda. Me costó un dólar. Y estos algodones en tutallo me acompañan hace más de un año. Los compré en la tienda del Dollar Tree. Cada uno me salió por un dólar. Y a mí me encantan porque esta temporada esos colores están de último. También voy a utilizar estos candelados que ya los tenía aquí desde Navidad. Pero ya le quité lo que es el adornito y solamente lo voy a dejar plain. Va a ser una decoración prácticamente de colores muy neutros. Y blanco y el cristal transparente que ustedes saben que es uno de mis preferidos. Y este señor no se puede quedar. Ya ustedes saben que en cualquier decoración yo le busco un rincóncito. Ya tienen mucho tiempo conmigo. Es una de las primeras cosas que compré para decorar mi casa. Y lo voy a poner aquí. Para mi mesa voy a utilizar un arreglo que he dicho es súper fácil. Y debajo le voy a poner esta estrella. Redondo como mi mesa. Y este es un vaso. Ya lo tenía hace muchísimo tiempo en casa. Yo solamente le puse esas piedritas blancas. Hay unos pinos de los que ya tenía se los acomodé. Y este portabuelas que tiene en el medio se le va a dar un poquito dorado. A mí realmente me gusta mucho como se ve. Y lo voy a dejar así de simple. ¡Suscríbete a todos por el día de hoy! Hoy me ha sido un placer pasar este ratito con ustedes. Les invito a darle a hacer los ricos de la descripción ahí debajo para suscribirte. Ahí debajo si te gusta este video. Y dale a la campanita para que yo te olvide cuando yo suba el video. Y este es el otro día de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!